Hola comunidad estudiantil, profesoras y profesores, madres y padres de familia. Mi nombre es Ángela Chévez, soy bióloga marina y laboro para la Fundación Neotrópica. Estamos muy contentos de que estén viendo este video y que nos acompañen en este proceso donde aprenderemos juntos sobre los ecosistemas de manglar. Ese es un programa de educación ambiental dentro del proyecto Manglares Costa Rica-Benim, financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, ejecutado conjuntamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Fundación Neotrópica y la Universidad Autónoma de Campeche. Mi nombre es José Andrés Vargas, yo soy biólogo marina y también soy uno de los colaboradores de la Fundación Neotrópica. ¿En qué consiste nuestro programa de educación ambiental? Este programa consiste en seis centros educativos de dos grados de primaria de sexto y quinto año y de secundaria de séptimo y octavo año. ¿Cómo estará conformado este programa de educación ambiental? La Fundación Neotrópica visitará cada uno de los centros educativos y entregará al grupo seleccionado la primera parte del programa de educación ambiental. Este constará de un folleto de tres capítulos introductorios de los ecosistemas de manglar. En el capítulo uno aprenderemos a definir qué es un manglar, cómo lo podemos diferenciar con otros tipos de bosque terrestre y entenderemos por qué los manglares son esenciales para el bienestar de la sociedad y la conservación de la biodiversidad. En el segundo capítulo conoceremos las especies de manglar y reconoceremos aquellas características que los diferencian unas de otras. Y en el tercer capítulo, que nos centraremos en la fauna y los ecosistemas de manglar, conoceremos sus hábitos, sus comportamientos y el valor que esos tienen dentro del ecosistema. Hola, mi nombre es Andrea Fallas, soy ingeniera forestal y trabajo para la Fundación Neotrópica. Yo les voy a explicar sobre las actividades que realizaremos en el programa de educación ambiental. El folleto tiene tres actividades, una por cada capítulo. Por ejemplo, ustedes tendrán que realizar las actividades con información dada de los folletos y adicionalmente pueden usar nuestros videos disponibles en el canal de YouTube Fundación Neotrópica. Nosotros regresaremos a sus comunidades a recoger los folletos con las actividades resueltas. A cada estudiante que haya completado las actividades se le dará un regalo muy especial por empezar su esfuerzo y trabajo en la conservación de los manglares. Posteriormente, entregaremos otro folleto con la segunda parte del programa, donde aprenderemos sobre las amenazas y los riesgos que enfrentan los manglares, sobre los beneficios ambientales y económicos de los manglares y sobre las actividades de manejo sostenible de los manglares. Así que los esperamos pronto. Participen y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.